Ensalada templada de bacalao 100 gramos de lechugas variadas 300 gramos de bacalao desalado 100 gramos de queso crema 50 gramos de galletas crackers 100 mililitros de aceite de oliva 30 mililitros de vinagre balsámico Pimentón Introducimos el bacalao en un cazo con agua Y colocamos en el fuego Cuando comience a hervir sacamos inmediatamente Quitamos la piel Deslaminamos y cubrimos con aceite de oliva Reservamos en una zona templada Escurrimos y colocamos la ensalada alineada con el vinagre balsámico Y con el mismo aceite en el que ha reposado el bacalao Sobre las lechugas colocamos unas galletas crackers Una cucharada de queso crema Y por último el bacalao templado y aliñado Con un poco de aceite y pimentón Para dar un toque más sabroso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!